las imágenes en la pantalla se pueden mover vamos a mover el punto B a otro lado de la pantalla vamos a agarrar el punto con X Theta T y vamos a moverlo a la posición 8 ahora se mueve todo el retrato todo el la figura si queremos mover solamente una parte como no más quiero mover el lado voy a escoger el lado nada más agarro el lado y lo voy a mover al lado a la derecha y para arriba y cuando lo dejo ir se ajusta todo el retrato a la derecha